Por eso lo pedimos enérgicamente en esa reunión de que estos decretos, estas resoluciones, si bien es cierto la responsabilidad recae sobre el representante legal de acercarse a su dirección regional, de presentar su memorial, solicitar el aforo al cual se va a aplicar a su negocio, nosotros necesitamos que haya mayor divulgación, mayor comunicación, y agrego esa palabra que ustedes han planteado el día de hoy, que es el acompañamiento, para que realmente ese empresario se sienta respaldado. Yo sí quiero hacer un llamado a que tenemos que cerrar filas, porque a corto plazo, y ya está pasando en otros países, la realidad es que el QR y la solicitud de tarjeta de vacunación llegó para quedarse, no sabemos, por cuarto tiempo. ¿Aquí está en Costa Rica? Ya, o sea, entonces yo sí veo cómo en redes sociales atacamos al empresario, después de tanto esfuerzo que ha hecho ese empresario, micro, pequeño empresario, deme la lista de los restaurantes, porque no voy a ir. Pues, ¿sabe qué? No vaya. No vaya, no vaya. Entonces, yo creo que aquí hay que decir las cosas como son. Entonces, tenemos que cerrar filas entre empresarios, tenemos que asumir, porque yo sí les voy a decir lo que va a pasar. Si a usted su negocio le hacen un operativo y hay alguien contagiado, su negocio lo van a tener que cerrar por 15 días. Así es.